¿Cuándo se va a poner a la venta esta manzana? Bueno, nosotros tenemos el registro de aspirantes, que se demoró un tiempo también en ser votado ¿Esto se demoró dónde? ¿En el consejo? Sí, bueno, pero también nos llevó su tiempo comprarla con los dueños Ahí lo hicimos con un buen criterio también de regulación urbana Fíjese que eso también formó parte de la manera de que la grillería que estaba ahí no siga más estando Que era el problema de los vecinos Está bien, pero ¿cuándo se pone la venta esa manzana? Y para eso necesitamos una ordenanza donde nos pongamos de acuerdo en el sistema que se va a hacer El sistema de loteo, de venta, sistema de cupos, de preferencias, de asignaciones Esto lo debe hacer el consejo Eso necesitamos una ordenanza porque eso es tierra pública ¿Y usted envió mensaje al consejo? No, el mensaje que nosotros mandamos es el del registro, como primer paso Que lo atamos a los requisitos del plan Procrear Donde pedimos el nivel de ingreso para estar en eso los que fijan Procrear Pedimos que quienes se inscriban tengan como mínimo 4 años de residencia en nuestra ciudad Para aquellos que dicen, toda la gente que viene de afuera Porque esa es la famosa manzana que dicen que iban a venir de la Villa 31 Todas esas pavadas que se escuchan Bueno, fíjese que esos climas, ¿cómo no ayudan? Bueno, podemos, nosotros queremos que tengan como mínimo 4 años de residencia en la ciudad Que tengan reales problemas de vivienda Después hay que ver, por eso, las familias numerosas Que históricamente no han podido salir a la vivienda Y que la suma de un alquiler mensual les desgasta el bolsillo y no llegan Hay que ver todo Los lotes de parejas jóvenes, matrimonios jóvenes Que también tienen todo el derecho a hacer su futuro Entonces, ver todo un sistema de prioridades Hay una demanda, por supuesto que hay una demanda grande Insatisfecha de viviendas en San Carlos y en todos lados La verdad que la provincia en ese esquema nos discrimina bastante Uno lo dice, yo no tengo ningún interés, ni gana de pelearme Ni con Bumfati, ni mi peleado conviene por esto Pero era la realidad Si nos llevamos muy bien en su momento con el primer director de vivienda El arquitecto Barros, que ya no está más Pero bueno, ahí se destrabó el plan federal en su momento Se avanzaron algunos expedientes Y después eso ya no es más Si, de hecho Wiener vino acá a la inauguración De hecho Wiener vino ahí al... Exactamente, bueno Esos primeros tiempos eran... Armoniosos Eran armoniosos, exactamente Yo creo que si ahora comenzó una situación de desgaste Lo vemos con la ruta 6 Es imposible, es imposible que el gobierno de la provincia Arregle un bache de la ruta Este... Traducido por hablar del Campo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!